En Avellaneda se firmó un convenio con María Eugenia Vidal. Hemos estado en una planta de reciclado de residuos con la diputada Gladys González, candidata a intendenta aquí en Avellaneda, también con el defensor del pueblo Sebastián Vinagre, en el Arroyo Sarandín, una deuda de contaminación pendiente en este distrito, pero también la cara positiva, lo que se puede hacer reciclando de la misma manera que hemos reciclado y que estamos reciclando en la ciudad de Buenos Aires, donde en muy poco tiempo hemos reducido en un 40% la basura que va a relleno sanitario, porque bueno, en la basura hay un valor, por eso siempre insistimos en las familias que separen el origen, y los chicos siempre son grandes aliados, y les pedimos en las escuelas que les enseñen a sus padres cómo separar residuos. Este convenio que se firmó hace instantes nada más es un granito de arena más para aportar, entonces. Todos, cada uno de su lugar, Sebastián aquí con su rol de defensor del pueblo, Gladys en el Congreso peleando por la ley de envases, en mi caso desde la ciudad y ahora como candidata en la provincia de Buenos Aires, tenemos que llevar este mensaje de cuidado del medio ambiente, porque se trata una herencia más que le dejamos a nuestros hijos, cuando uno piensa en los hijos de uno y en lo que les va a dejar, también tiene que pensar en esto, en el mundo que les va a dejar, en la calidad de ambiente que les va a dejar. ¡Gracias!